Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que... Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretender. Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va, oyentes de FM La Tribu, oyentes de Los Locos de Buenos Aires? Acá estamos, son las 17 horas 6 minutos y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecerle a Franco Cocho López, nuestro operador, que hoy me dijo que se va a quedar todo el programa porque está castigado. Vaya a saber qué hizo en la radio, lo dejaron todo el programa a él, no lo reemplazan. Bueno, quiero agradecer también a Camilo que me acompaña en la producción, después entrará con su columna de cine y es el responsable de muchas de las cosas que se hacen y se dicen acá y que se escuchan. Bueno, para cerrar un capítulo, bienvenidos a aquellos que han descubierto en los medios de comunicación y en muchos lados, que en la Argentina hay pobres, que en la Argentina hay jubilados mal pagos, que en la Argentina hay ajuste. Bienvenidos. Yo tengo un problema con esto, decía hoy, y vamos a perder oyentes porque ahora nuestra línea editorial, que es siempre estar explicando los problemas económicos y cómo ajusta sea el gobierno que sea y de la forma en que sea, vamos a tener otros que van a hacer lo mismo. Bueno, pero bueno, bienvenidos, bienvenidos. Lamentablemente, asistimos a más de lo mismo y más profundo. Es decir, veníamos con un ajuste y ayer se mandó un superajuste. Ayer Luis Toto Caputo anunció un superajuste. Anunció algo así como lo que antes le iban ajustando gradualmente, ahora todo junto. Por supuesto que para anunciarlo, lo anunció de una forma que para mí, que soy una persona mayor, tengo 71 años, que me anunciaron varias veces ajuste, nunca de esta forma. Es decir, nunca con apoyo popular, por decirlo de alguna forma. Nunca diciendo, venimos a cumplir lo que prometió mi ley, que era ajustar, etcétera, etcétera. Y ahí ya empiezan las cosas, las mentiras, las partes de los discursos que son mentiras. Primero, que mucha gente, sobre todo gente pobre y los sectores más vulnerables, que votaron a este gobierno que está haciendo este ajuste, les prometieron que era el ajuste, esta vez lo iba a pagar la casta. Y que yo sepa, la casta no lo paga. La casta, es más, gran parte de la casta se queda en ministerios. Otros son castas que reemplazan a otra casta, qué sé yo. La hermana de mi ley pasa a ser secretaria técnica de la presidencia, a ganar más de dos millones y medio de pesos, y a reemplazar a una que se iba de la casta, digamos, Vilma Ibarra, entra otra que entra a la casta. Y así podemos contar cantidad de cosas, ¿no? Los ministros que se quedan, el hombre del INDEC que se queda, ¿no? Marco Lavagna. Y así podemos avanzar y avanzar y avanzar en que el ajuste no es para la casta. Hay un ajuste en donde lo pagamos los de siempre, los que veníamos pagando el ajuste hasta ahora, vamos a seguir pagando este ajuste. ¿Qué dicen? Que bueno, que este ajuste en seis meses, siete meses, ocho meses, un año, va a hacer que todo esté mejor. En los lugares que se ha aplicado esto y las veces que se aplicó en la Argentina, eso no ocurrió. Hasta ahora uno lo que ve es que los sectores que venían haciendo mucha plata van a hacer muchísimas más plata, y que los sectores que venían siendo ajustados van a seguir siendo más ajustados todavía. Eso es lo que se ve. Es decir, se salvan las corporaciones alimenticias que ponen los precios que quieren, se salvan las financieras, se salvan las exportadoras, se salvan los pools de siembra, se salvan los grandes chacareros. Y en algunas cosas no hay ni la mínima contención. Y para eso repasemos algunas cosas del discurso. Y vayamos analizando, o vayamos viendo, no es analizar, después hablaremos con alguien por ahí que analice un poco más lo que pasa en la sociedad, qué sé yo, pero directamente dijo, van a estar peor que ahora. Eso lo dijo Caputo. Y más o menos dijo, el que avisa no traiciona. Es decir, yo, mi ley lo había dicho, todos lo habían dicho y esto es lo que vamos a aplicar. Claro, con esas pequeñas diferencias, ¿no? Que es Casta. Ahora resulta que Casta va a ser un empleado por ahí de un contrato que vaya a saber cómo entró a la administración pública. Y dijo cosas, dijo en un momento, dijo, este plan se tendría que haber aplicado antes porque en realidad nosotros venimos a hacer algo que no se hizo en ciento y pico de años en Argentina. Yo no viví ciento y pico de años, ¿no? Porque soy mucho más joven, inclusive que Mirta Legrán, por poner un ejemplo, soy más joven. Pero viví setenta años y yo viví una etapa que sin ajustes, hablo de parte de los años sesenta y setenta, que son los que viví, y bueno, después de la llegada de la migración, en que había movilidad social ascendente, en que todos podíamos estudiar, ir a la facultad, y éramos hijos de obreros, ¿no? Vivíamos en, por ahí, en VIP, mi caso era un conventillo VIP, vivíamos cuatro familias, y otros vivían en otros conventillos menos VIP, y bueno, pero toda esa gente pudo ir saliendo de eso. Así que ahí me parece que Caputo ahí la está pifiando. Lo que sucede es que, por ejemplo, en esa época había cargas patronales. Las empresas pagaban cargas patronales que eran aportes jubilatorios. Después vinieron los mismos que están ahora, o que admiran ahora eso, que eran los Cavallo, los Menem, y muchos otros más, los Masa, los de la Rúa, qué sé yo, los López Murphy, todos los que pasaron de una forma u otra, y decidieron que mucha de esa gente no tenía que pagar cargas sociales. Entonces ahí se debilitaban las cajas de jubilaciones, y entonces no hay plata, y entonces... Lo que todos sabemos. Lo que todos sabemos. Es decir, pero que no me lo justifiquen así, porque uno tiene memoria. Después dijeron, después dijo también, dijo que estas ideas que son renovadoras, que parece que no son tanto, porque dijo, ya se intentaron aplicar, pero hoy los que querían aplicar estas ideas, iban a las elecciones, y sacaban el 2, el 3, el 5%. Claro, yo me acuerdo, Álvaro Alzogaray, la nueva fuerza, sacaba el 3%, ¿quién lo iba a votar diciendo esto? Es decir, ajustar... Acá hay una mentira, dijeron la casta, en realidad nos ajustan a todos, clase media para abajo a todos, no ajustan a ninguna casta. ¿Quién le iba a votar eso? Entonces dijo eso, pero es bueno recordar todo esto, porque hubo una Argentina mejor, hubo una Argentina mejor. Y no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de etapas, con pleno empleo, con buenos salarios, con promedios salariales de 1.500 dólares, con la posibilidad de con 10, 12 sueldos, de ese promedio, comprar un departamento. Eso existió. Eso existió. Y ustedes me van a decir, ¿cuándo? Y sí, revisen en la historia, pero existió. Yo les puedo decir, en el año 89, por decirle, antes de la hiperinflación, unos años antes, el 86, el 85, el 84, el 73, el 72, inclusive con gobiernos de dictadura, que caían por los derechos humanos y la represión, pero que económicamente se estaba hasta mejor. porque el cordobazo, por ejemplo, lo dio un sector de la clase obrera, que ganaba promedio de plata de hoy en poder adquisitivo, y 2.000, 3.000 dólares, pero salieron a la calle por varias cosas, por algunos ajustes que se querían hacer, salieron los estudiantes porque se querían ajustar los comedores. El cordobazo, 69, estábamos mejor que ahora. Pero claro, no tolerábamos, y era lógico, y todos peleábamos en contra de los que violaban los derechos humanos, porque no se podía tolerar la violación de los derechos humanos. Y bueno, digo, por lo menos, que sepan que hay viejos que nos acordamos de cómo son las cosas, y que también sabemos que un ajuste no es justo, valga la redundancia, cuando siempre se ajusta a los mismos. Hace 2, 3 meses atrás, la gente de la sociedad rural, cuando le ponían ese dólar de 650, bailaban en una pata. Porque saben que las commodities, todo eso no tiene que ver con lo que cuesta la producción, tiene que ver con los valores internacionales, ¿no? Ejemplo, para, qué sé yo, en los 90, el kilo de soja estaba a 120 mil dólares, en el 2005, 2006, en la época del kirchnerismo, por las necesidades de China, estaban 600 dólares, cinco veces. Y al productor le salía lo mismo que en los 90, o por ahí hasta menos. Son commodities. Y que aparte de estos, aunque les han subido un poco las retenciones, pero dicen, y bueno, un poquito las retenciones. No hay problema, porque con este dólar estamos hechos, con un dólar que, un peso que se devaluó del 100%. Y entonces ahí, esta gente, baila ahora en una pata, bailaba hace tres meses, y bailan siempre. Yo siempre digo, irónicamente, mirá los grandes chacareros, los pools de siembra, las exportadoras. Fijate, hoy salen a protestar, porque antes se compraban cuatro departamentos por mes, con la cosecha, con una cosecha se compraban cuatro departamentos, y ahora se compran uno solo. Bueno, ahora se van a volver a comprar cuatro. Esto es injusto. Es injusto los precios. Hoy yo recorrí los supermercados, y los negocios de proximidad. Los negocios de proximidad, hoy dieron un, vi todo un 20, un 30, un 40% más alto que ayer, y el doble o el triple, de lo de hace 15 días atrás, hace una semana, porque recordemos que esta primera semana, la inflación de la primera semana fue del 7%, de la inflación de la primera semana de diciembre. Después les cuento la de ahora, la que dio noviembre, pero fue del 7%. Fui a los grandes supermercados, y era una avalancha de gente. Hoy vi en mi barrio, en ese que te conoce, estaba la gente que desbordaba, se compraba todo, y vi que los precios, yo no fui a comprar, pero a mí me gusta siempre contar acá, la realidad, lo vengo haciendo hace 30 años, no me gusta que me lo cuenten por, por estadísticas nada más, y todo estaba al mismo precio del sábado, pero el sábado sí, yo fui a comprar, y todo estaba un 30, un 40, un 50, o hasta el doble de la otra semana. Y la gente cree, y cree que va a ser así, que por más que ya se cubrieron de esta devaluación y todo, van a seguir aumentando, porque aparte lo dijo el propio gobierno, la inflación va a ser del 20, o del 40%, ya tenemos en una semana el 7, esta dará más o menos lo mismo, el 8, por ahí el 9, y en un mes nos iremos al 30, o vaya a ser a ver a cuánto, y por eso la gente dijo, bueno, aquel que tenía un mango hoy salió, porque estoy seguro, que esos precios, que no se modificaron desde el sábado, hasta hoy en los supermercados, mañana se van a modificar, los lugares de cercanía, todo, la verdulería, todo, el 40, el 50, el 100, lo que se te ocurra. Bueno, en medio de todo esto, también metieron algunas zanahorias, ¿vieron? Siempre los gobiernos meten algunas zanahorias, cuando anuncian esto, dijeron la suspensión, de la pauta publicitaria, y muchos, bueno, hoy en las redes están, cantidad de gente aplaudida, audiendo, bueno, basta de los empautados, etcétera, etcétera, pero eso tiene una trampita. Primero que el Estado tiene que comunicar las cosas que hace, el problema que tenía la pauta, que el gobierno que se fue, le daba pauta a aquel que hablaba bien, la pauta nacional era para aquel que hablaba bien, y al que no hablaba bien del gobierno, si en algún momento la tenía, como en mi caso, se la sacaban, hace muchos años, allá por el 2012. entonces, entonces, aquellos que hablaban bien, tomaban pauta, no hay problema, es decir, nunca hicieron algo democrático, cuando se hizo la ley de servicios de comunicación audiovisual, había un punto que decía que había que democratizar la pauta publicitaria, en ese momento, Néstor Kirchner dijo, qué democratizar, yo se la voy a dar a los que quieran, y después, como los grandes, o algunos que por ahí no hablaban lo mismo que Kirchner quería, pero eran multimedios fuertes, iban a la justicia, y con el derecho de informar, etcétera, sacaban alguna pauta. Bueno, ahora, igual, no se dijo si va a ser solamente lo del poder ejecutivo, no dijo qué va a pasar con los organismos autárquicos, qué va a pasar con el PAM y el ANSÉ, no se dijo eso, y el subsecretario de comunicaciones, Raus, es un hombre, Rouse, se llama Rouse, Rouse, no Rouse, con Rouse vamos a hablar después que es un sociólogo, Eduardo Rouse, es un hombre de la casta, un hombre muy vinculado a Santa María, y por lo menos le hizo ver a todos esos medios, que de alguna forma algo de publicidad se les va a dar, que están viendo, que van a reacomodar las cosas, pero que después verán, así que, pero, como golpe de efecto, para mucha gente servía. Se viene un superajuste en los, en el transporte, no dijeron todavía de cuánto, no dijeron de cuánto, parecería, yo me suelo equivocar, pero por lo que uno ha podido juntar, y, por cómo está en el interior, el boleto que está en 52, el mínimo, después pasa a 60, 70, bueno, ahí, acá en el AMBA, se iría más o menos, dicen a 250 pesos, más o menos como el promedio, de cómo está en algunas provincias, en algunas están 200, 220, 230, y eso también, usaron, la vieja porteñofobia, siempre lo mismo, lo hizo Macri, después lo hizo Alberto Fernández, ahora lo hace Caputo, con mi ley, de presidente, cuál es la porteñofobia, ustedes pagan todo muy barato, acá le subsidian todo, y fíjense en el interior, fíjense cuánto paga, de pasaje en Rosario, cinco o seis veces, lo que pagan ustedes, fíjense cuánto pagan, de pasaje en Córdoba, fíjense en Mar del Plata, fíjense, entonces ahí aparece, la porteñofobia, y con eso justifican, el ajuste que nos van a hacer, acá, en el AMBA, y lo mismo va a pasar, con los, con los subsidios, al agua, a la luz, al gas, es ya repetido, es ya repetido, todo lo vienen haciendo, cuando justifican así, y después hay gente, que como todo, en el interior, yo me acuerdo, ir a Rosario, ustedes se quejan siempre, pero el boleto, lo pagan, una quinta parte, una décima parte, lo que pagamos nosotros, y siempre se están quejando, bueno, con ese argumento, te ajustan, viste, es el argumento de, de como es, de Cristina, cuando decía, que hasta los helechos, tienen luz, en la ciudad de Buenos Aires, que hay que ser, el país más federal, y que se yo, todo eso, pero saben que, después terminan ajustando, terminan ajustando más, todavía afuera, porque es así, porque es así, porque acá hay más, posibilidades de muchas cosas, inclusive de enfrentarse, a los gobiernos, pero bueno, así es todo, vamos a estar peor, vamos a, no puede ser, la discriminación, que hay, del interior, por eso, les vamos a aumentar, a los que viven, en el AMBA, este, ciento y pico de años, que, vienen a revolucionar, todo ahora, fíjese, vienen a revolucionar, en un país, agrícola, ganadera, agrícola, agrícola, con, con un, con una, una economía, agrícola, ganadera, exportadora, vienen a decir, que bueno, van a poder vender, con dólares muy altos, y a su vez, van a poder cobrar, internamente, la carne mucho más, eso no es, eso no es nuevo, eso pasaron cantidad, de gobierno, que lo hicieron, la diferencia, la diferencia, es que, lo hacen, nada más entran, después de, un gobierno, que ganó, por la situación, desastrosa, porque estábamos, todos en la lona, claro, ahora me van a decir, y tienen razón, nos vamos, ahora ya, vamos a estar, abajo de la lona, no nos vamos a poder subir a la lona, así que bueno, y otra cosa, a partir de ahora, gobierna, Milley, con sus equipos económicos, si bien, si bien, yo he dicho acá, y sigo diciendo, lo peor que nos puede pasar, es que los que bancaron, todos los ajustes, en los últimos años, sean, los que quieran aparecer, como la resistencia, y la oposición, es lo peor, que nos puede pasar, así, eso, no va, como no fue, ah, pero Macri, no va, ah, pero Massa, ah, pero Alberto, ya tenemos otro gobierno, y nosotros, le vamos a ir contando, de este gobierno, como hicimos con, con los otros, como dijimos en algún momento, cuánto había de pobreza, cuando se fue Macri, cuánto hay, de pobreza, cuando se fue, 10 puntos más, cuando se fue Alberto, les vamos a seguir contando, y vamos a seguir, dándole toda la información, y las noticias, que le dábamos hasta ahora, eh, pero, pero, conociendo la responsabilidad, de este gobierno, más allá, más allá, de cómo se llega, que eso hay que dejarlo en claro, ya hicimos programas, dejando en claro en eso, y más allá, de por qué, los sectores más vulnerables, votaron esto, y más allá también, de que no votaron, que el ajuste, lo pagara la casta, la, que el ajuste, no lo pagara la casta, votaron que el ajuste, lo pagara la casta, pero bueno, vamos a ver, planes como esto, yo le quisiera dar, buenas noticias, pero planes como esto, mayor desocupación, se aplicó en gran parte, dicen que nunca se aplicó, tan revolucionariamente, se aplicó con, con Menem, después dicen que la falla, con Menem fue, que aplicaron este plan, que el mismo, pero que después, los gastos eran muchos, de la casta, y del Menem mismo, y que bueno, y que ahora no van a ser muchos, esos gastos, eso es lo que ellos dicen, y otros más, que aplicaron esto, bueno, ya digo, lo aplicó Cavallo, hubo un rodrigazo, que fue lo mismo, todo pasó al 100%, bueno, ahora hay que ver, vamos a ver la contención, y acá viene, otra cosa, que esto ya da para, la psicología, para la psicología, el equipo de Milley, así como también, era el gobierno anterior, todos, consideran a los viejos, que somos descartables, es decir, los viejos, una vez que nos jubilamos, somos descartables, y si, listo, si querés seguir viviendo, buscate, lo más indigno, que puede haber para un viejo, es que te mantengan tus hijos, que es lo más indigno, yo por lo menos, vengo de esa cultura, mis padres, nunca hubieran permitido, que los mantuviéramos los hijos, y yo nunca permitiría, porque, pero bueno, lo más indigno es eso, cuando un viejo, tiene que decir, me mantiene mi hijo, y más cuando tiene que decir eso, habiendo trabajado 40, 50 años, y habiendo aportado mucha plata, mucha plata, mucha más de la que le van a devolver, pero, esta casta que gobierna, esta casta que gobierna, y la otra casta, y todo, vienen preparando, desde hace un tiempo, esto de que, la jubilación es algo que te tiran, aporté, no aporté, total, que no es, esa jubilación, que uno, durante 40, 50 años, como en mi caso, aportaba, todos los meses, y a veces, mucho, otros menos, que los viejos, son viejos meados, dice, mi ley, los otros, eran gerontofóbicos, no, paraban las, las operaciones, para ahorrar ceguita, y no darle la prótesis, a los viejos, y dejar que se mueran, y bueno, todo eso, y eso está muy metido, en la sociedad, y ayer hicieron un gesto, más o menos, que es un gesto, para leerlo, en eso, cuando, no se habló, de los jubilados, pero en un momento, se habló, vamos a duplicar, que van a, y van atadas, a las jubilaciones, eso, vamos a duplicar, la asignación universal, sal por hijo, y vamos, a aumentar, un 50%, la tarjeta alimentar, no está mal, me parece bien, es malo, tendrían que aumentar, más, pero, ¿qué pasa? Implícitamente, y te lo dicen, cuando hablas, con algún funcionario, y los viejos, ya está, pero, sí, a los pibes, hay que ayudarlos, esos chicos, van a, después de hacer viejos, y todos van a ser viejos, alguna vez, así que bueno, eh, así estamos, cierro, es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que, hay un mensaje, vamos a ayudar a la niñez, pero, a los viejos no, esa es la idea, a mí me parece que hay que ayudar a todos, a la niñez, por supuesto, pero a los viejos también, porque muchos de esos viejos, son los que hacen, e hicieron, que ustedes puedan ser hoy, estos jóvenes, los jóvenes exitosos, que aparentemente son, bueno, eh, inflación, noviembre, doce coma ocho, ciento sesenta, coma nueve, interanual, alimentos, quince coma siete por ciento, lo dio recién el index, ciento cuarenta y ocho coma dos por ciento, en lo que va del año, vamos a llegar a más del doscientos, eh, y, 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 y me quedo con una duda, por qué, en, septiembre, la inflación fue alta, en estos niveles, estuvo, por qué octubre, fue bajita, cuatro, cinco puntos, y había elecciones, y por qué ahora, sube al doce coma ocho, mientras que, la inflación, que mide la ciudad de Buenos Aires, que llega a lo mismo ahora, más o menos, ciento sesenta coma seis, interanual, ciento sesenta coma nueve, le había dado, en octubre alta, no sé, digo, para pensar, aunque está Marco Lavaña, pero, para pensar, qué pasó, bueno, esto es los locos, de Buenos Aires, los vamos a acompañar, hasta las, siete de la tarde, eh, y vamos a escuchar, un temita, aunque me atrasé mucho, pero eran muchas cosas, que quería hablar, en este programa, que sin duda, es un programa, eh, bisagra, eh, bueno, a luchar, eh, porque, a luchar, a luchar, y a, a ver, a ver, eh, mucha gente me dice, mucha gente vulnerable, me ha dicho, bueno, pero yo prefiero aguantar, tres meses ahora, pero después salimos adelante, con este plan, lamentablemente, el panorama, es sombrío, hay gente, que con solo abrir la boca, llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas, y se queda después, como si nada, los locos de buenos aires, los locos de buenos aires, seguimos, 18 horas, 10 minutos, se movió el banco, Marina, está en la operación técnica, le agradecemos, eh, que esté ahí, acompañándonos, bueno, vamos a hacer una recorrida, por la ciudad de buenos aires, por algunas cosas, que han pasado en la ciudad, que han quedado, por supuesto, por todos los temas que hay, han quedado, directamente tapadas, pero primero, quiero decir, eh, una cosita, para aclarar, el otro día, nosotros hicimos una nota, con, eh, Quique Guglielmotti, de Unión por la Patria, y en el medio de la nota, yo le pregunté, si el Partido Comunista, él es miembro del Partido Comunista, tenía funcionarios, eh, en el gobierno, y me dijo que no, y, bueno, lo chequeamos, dijo que no, hubo un oyente, que estaba escuchando esto, y dijo que sí, que, que el Partido Comunista, tenía funcionarios, en el gobierno, entonces, bueno, yo lo que hice, fue chequear, eh, esto, porque a mí me parece, que nuestros oyentes, tienen que, eh, saber todo, chequeé esto, y lo hablé también, con Quique Guglielmotti, y le dije, mirá, está Zaira Shammuk, que es una dirigente, del partido, que es, eh, directora nacional, del INAES, del Instituto Nacional, de Asociativismo, eh, en Economía Social, eh, y, y, bueno, es así, entonces, me dijo que sí, que, eh, me pidió disculpas, me dijo que, por ahí, en el fragor de la discusión, no había entendido bien la pregunta, eh, pero, bueno, pero que sí, que han tenido algún funcionario, así que, bueno, lo aclaro esto, porque, hoy, en épocas de posverdad, eh, la verdad, eh, suele ser, un acto, hasta de transgresión, y nosotros creemos que estamos por ahí. Bueno, vamos a hacer un repaso, por todas las cosas, que están sucediendo en la ciudad, la semana pasada, asumió Jorge Macri, eh, en la ciudad, se está dando algo muy diferente a lo que se da a nivel nacional, se han agregado, eh, direcciones, hay más gente que había quedado por fuera de ministerios, como, por ejemplo, los radicales, pero que van a, a otras direcciones dentro del gobierno de la ciudad, parecería que en la ciudad no hay, no hay, eh, un ajuste del Estado como el que anuncian, eh, a nivel nacional. Escuchemos un minutito a Jorge Macri, que dice, eh, que es lo que decía, al asumir, en una edición, pequeña, habló 20 minutos, un minuto y medio, dos minutos, vamos a escuchar. Expresar mi gratitud y honor, por la inmensa oportunidad, de gobernar esta ciudad de Buenos Aires, también el punto de partida me llena de orgullo, han sido 16 años de transformaciones excepcionales, y este es un momento, de mucha angustia, y de una tremenda incertidumbre en la Argentina. Millones de argentinos han caído en la pobreza. El domingo empieza un ciclo nuevo en la Argentina. La ciudad necesita decirle basta al caos, a los piquetes, y espero que podamos acordar un mínimo básico. Niños, en las marchas no. Estoy convencido que lo mejor que tiene la ciudad de Buenos Aires son los porteños. Desde aquel que tiene un pequeño comercio en un centro comercial, hasta aquellos que desde un garage del barrio Saavedra, lograron uno de los unicornios más grandes que tiene el mundo, y que ha creado la ciudad de Buenos Aires. Avanzar en las autonomías de temas que parece ridículos que lo siga manejando el gobierno nacional, como la terminal de ómnibus de retiro, o la gestión del puerto. Es imprescindible tener un fuero laboral moderno, ágil, que no suponga una amenaza a la creación de cada puesto de empleo a quien se anima a crearlo. Me comprometo a hacer brillar esta ciudad, pero especialmente a hacer brillar el sur. Creo que tenemos la combinación de experiencia, entusiasmo y ganas para tomar esta aposta que nos deja Mauricio Horacio y llevarla más lejos. Gracias a los porteños. Muchas gracias, Buenos Aires. Empecemos a caminar juntos. Bueno, esto decía Jorge Macri, cosas destacadas. Falta alguna otra cosita del discurso. Hicimos una edición como para que ustedes escucharan las cosas más importantes, pero que no fuera muy largo. Habló también de que ya le reclamó a Miley la plata que le debe el gobierno nacional, que la Corte Suprema había dicho que ese dinero que le había pasado a Alberto Fernández, de a Kicillof, para que equipe a la policía que reprime en la provincia de Buenos Aires, debía volver a la ciudad de Buenos Aires. No sé, lo usará para reprimir la policía en la ciudad. No, bueno, eso es... La plata es de la ciudad de Buenos Aires. Eso es así, así que vuelva. Bueno, insisto con lo que decía antes, se han generado direcciones y muchas cosas, sobre todo para... tenían que pagar con cargos a los radicales, porque si no, en la legislatura ahora tiene muy poca gente este gobierno, así que no le van a salir las leyes. Hoy, la oposición formada por la Libertad Avanza, la izquierda y el Frente de Todos tienen más de la mitad. El Frente de Todos tiene 19, la Libertad Avanza tiene 9, 19 y 9 son 28, y la izquierda 3, 31. Y en la última ley que votaron, que fue la ley de presupuesto, la izquierda votó junto con la Libertad Avanza y el Frente de Todos, y esto se puede dar. Es decir, que haya nacido en la legislatura un bloque con la izquierda, la Libertad Avanza y el Frente de Todos, en contra de lo que puedan juntar del PRO, los radicales y la coalición cívica. Así que ahí hay un tema. Por eso vieron, el otro día votaron algo y ganó con 32 votos, pero porque fue con la legislatura vieja, ganó, vamos juntos, o juntos por el cambio. Pero con la legislatura nueva, van a tener muchos problemas con muchas cosas. Aparte, en cosas comunes, uno por ahí tiene que aprender, y después de muchos años, de ver la política, de haber militado en su momento, de más de 30 años de periodismo, uno tiene que aprender que a veces las alianzas no se dan por lo ideológico, y menos en estos tiempos que estamos pasando. Entonces se dan las alianzas, qué sé yo, por cosas del momento. Y ahí se puede generar cualquier alianza. Bueno, vamos a ver qué pasó. Antes, vamos, escuchemos también, muy cortito, antes de esto, que fue el jueves pasado, este discurso que fue en la usina del arte, el mismo jueves, se votaron algunas leyes en la legislatura, y se hizo el discurso Macri, lo tuvo en la legislatura, primero. Vamos a escuchar un poquito a Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, a Victoria Montenegro, de Unión por la Patria, y a Facundo del Gaiso, de Juntos por el Cambio, que analizaban el discurso de Jorge Macri. ¿Lo escuchamos? Dijo que habló con Javier Milei, con el presidente electo, y que lo que va a hacer es prohibir la protesta social de la Ciudad de Buenos Aires. Ni más ni menos. Incluso dijo algo, que parece técnico, pero que es importante, que va a modificar el código contravencional de la ciudad para establecer acá en la Ciudad de Buenos Aires algo que se hizo en Mendoza, que se llama Reiterancia, por el cual se puede dictar prisión efectiva a alguien que tenga dos procesamientos. Por ejemplo, ir a dos marchas. Se lo procesó por ahí en Cana. En un momento en el cual estamos en las vísperas y un plan motosierra, que va a anunciar Javier Milei, que va a implicar despido de empleados públicos, una inflación galopante, reducción de los salarios, de las jubilaciones. Eso es lo que se viene. Así que yo creo que el plan, que es lo que acaba de decir hoy, confirma toda nuestra sospecha de a lo que viene Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires. Que acaba de heredar 16 años de gestión, promete, por lo que entendimos, una ventanilla única para negocios y además modificar los códigos contravencionales. Así que, en sintonía además con el gobierno nacional, veremos qué es lo que pasa en nuestra ciudad y si se suma también a la promesa del nuevo presidente de la nación de represión y de represión principalmente y de, entre comillas, instalar determinado orden arrebatando derechos conquistados. Fue un discurso que fue en sintonía con lo que viene planteando en campaña. Más o menos volvió sobre los mismos ejes. El tema de garantizar la libertad para que todos puedan trabajar y manifestarse. El tema de la modificación del código urbanístico como uno de los grandes desafíos ahora para ya abordar y ver cómo todas las fuerzas políticas podemos estar buscando los acuerdos y los consensos para poder trabajar ante una situación muy difícil que va a atravesar el país. Bueno, esto decían algunos legisladores de la oposición. Hay una cosa que no pusimos de Macri pero que realmente me sorprendió. Yo no sabía que la IGJ no hay una IGJ local. Mejor dicho, lo sabía pero uno nunca le daba importancia. Entonces, él dijo que en la ciudad de Buenos Aires habían hecho trámites rápidos para que se instalen en empresas y que había 40.000 empresas que durante la época de Macri esas empresas estuvieron funcionando. Pero cuando llegó el gobierno este que se acaba de ir al manejar la IGJ y denunció como que había una persecución y que las empresas se iban a Mendoza, Córdoba, a otros lugares porque no se podían instalar acá. Yo estuve tratando de averiguar más sobre este tema porque, bueno, en la ciudad de Buenos Aires cerraron muchísimas empresas pero porque se fundieron en la pandemia. pero sería para en algún momento investigar qué trabas puso la IGJ que manejó la Cámpora durante tanto tiempo en este para que no se radique la empresa de acá. Si eso es cierto habría que verlo. ¿Y cuántas fueron? Todo eso. Cosa que va a ser muy difícil investigar y sobre todo teniendo en cuenta ahora que, bueno, los papeles están dando vueltas por ahí. Bueno, se votó la modificación del distrito del vino. Fue una de las últimas leyes que se votaron antes de cambiar la legislatura. Vamos a escuchar a Sandra Barbonetti de Conciencia Urbana que explica que ellos habían arreglado para hacer una ley pero parece que la ley no fue la que tenía o la que querían los vecinos que sea. Escuchémosla. Escuchémosla. Hoy en el recinto de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires juró como jefe de gobierno Jorge Macri y vicejefa a Clara Mucio. Bueno, lamentablemente nuestras expectativas como barrios que tenemos presentados proyectos de ley para la modificación del código urbanístico y con lo que venimos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Urbano en mesas desde hace ya muchos meses con la promesa de que se iba a presentar un proyecto de ley modificando el código urbanístico que se iba a ingresar en diciembre de este año de 2023. No va a ser así. Hoy el nuevo jefe de gobierno Jorge Macri acaba de anunciar a las primeras horas de la mañana que se va a tratar en la primer él pidió que se trate en la primer sesión ordinaria en marzo de 2024. O sea, esto significa que no lamentablemente no cumplen con la palabra de tratarlo durante este último tramo de 2023. Esto significa que van a tener diciembre, enero, febrero y parte de marzo para seguir destruyendo los barrios porque no hay ningún tipo de respuesta al pedido de suspensión de obras, del pedido de suspensión transitoria de permisos de obra nueva que supera los 9 metros de altura que venimos pidiendo como barrio, como Villa del Parque, Villa Santa Rita, desde Conciencia Urbana como una once y a través de la interbarrial Buenos Aires. Somos más de 20 barrios que venimos pidiendo eso hasta tanto se introduzcan las reformas al Código Urbanístico y evidentemente esto no se va a cumplir porque no hay ningún tipo de novedad, no se va a tomar ninguna medida hasta tanto se introduzcan las reformas. En marzo de 2024 recién se comenzará a tratar la ley, habrá una primera lectura, calculamos, y mientras tanto seguirá la destrucción y demolición de viviendas patrimoniales, de viviendas comunes en nuestros barrios y se seguirán construyendo de acuerdo al Código Urbanístico actual que lo único que hizo fue destruir la calidad de vida de nosotros las vecinas y los vecinos de los barrios. Bueno, yo me equivoqué esto, se me mezclaron los papeles, esto era que no se votó la modificación del Código Urbanístico y que se va a votar recién en marzo. Bueno, también estaban ahí y ahora sí, querían que se votara el Distrito del Vino, pero bueno, esto sí se votó, el Distrito del Vino sí se votó, ¿eh? Está claro, el Código Urbanístico no, el Distrito del Vino sí, hoy estoy medio mareado, las nuevas noticias me tienen así, medio perturbado, así que discúlpeme, oyentes, este, escuchemos lo que se votó del Distrito del Vino por Sandra Barbonetti de el, conciencia urbana como una once, en el año dos mil veintiuno se aprobó un proyecto de ley del diputado del Gaiso para la creación del Distrito del Vino, este distrito abarca los barrios de Villa del Parque, Paternal y Devoto, debido a la presión de los vecinos de Villa Devoto, se introdujo ahora, hace una semana nos enteramos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gestionó la modificación de esta ley modificando el área donde, que va a abarcar este distrito, lamentablemente se incrementó el área que va a abarcar dentro de Villa del Parque ocupando una zona, más zonas residenciales. Nosotros presentamos en el año, en marzo de este año dos mil veintitrés un proyecto de ley respecto de la modificación del código urbanístico en el cual se mencionó la ley del Distrito del Vino y pedimos que se acote a las avenidas San Martín y a las avenidas Beiro, que son áreas comerciales y no que se avance sobre las áreas residenciales. Bueno, definitivamente esta modificación que se votó hoy en la legislatura aprobada por treinta y seis votos afirmativos, lamentablemente da por tierra con este proyecto de ley. Esta ley que se votó en dos mil veintiuno y esta modificación que se introdujo hoy por la votación de los legisladores nunca tuvo participación ciudadana, fue totalmente inconsulta con la ciudadanía. Cuando somos los vecinos y las vecinas de Villa del Parque los que nos vamos a ver afectados por las consecuencias de la instalación de este distrito. ¿Qué implica la instalación de este distrito? Beneficios para las bodegas que son más de alrededor de veinte bodegas del país que van a tener exenciones impositivas como todo lo que se promueve en la instalación de distritos. Ellos van a tener exenciones impositivas y las vecinas de los vecinos de los vecinos vamos a padecer la consecuencia de la instalación de áreas comerciales dentro de un barrio meramente residencial. Entonces, se resienten los servicios públicos, luz, gas, cloacas, hay problemas con el tránsito, el estacionamiento, los vecinos y las vecinas tenemos cada vez más dificultad para ubicar nuestros vehículos en el barrio, la invasión al espacio público por la instalación de mobiliario en las veredas, las instalaciones de DEX, también, bueno, esto permite la apertura de vinotecas, cabas, centros de cata, escuelas de vino, showroom de venta, capacitación, locales gastronómicos y hasta un museo del vino. Así que, bueno, lo que vamos a seguir haciendo las vecinas y los vecinos es luchar para que se modifique nuevamente en favor de nosotros que somos quienes habitamos los barrios y padecemos este gran inconveniente. Lamentamos la premura con la que se votó esta modificación que fue dada en el día de hoy por la mañana en una votación exprés y, bueno, seguiremos luchando para que se modifique nuevamente. Bueno, eso decía sobre el distrito del vino, ahí sí se votó, así que ahí va a haber todo un distrito donde se va a desarrollar todo lo que es la cultura vitivinícola. van 26 minutos del partido de fútbol femenino, va ganando Boca, en estos momentos el equipo de Boca es campeón del fútbol femenino, algo es algo, algo es algo. Yo pido una cosa, ¿no? porque pueden a los dirigentes de Boca que se la dan de progre alguno, pueden empezar a darle más bola al fútbol femenino, por ejemplo, que los hinchas sepamos qué días se juegan los partidos, no que avisan, un día se levantan y dicen hoy a la tarde juegan las chicas, porque aparte nosotros hemos ido a ver, fuimos a ver Boca-River del fútbol femenino, me gusta mucho más, estaba la cancha prácticamente llena o una gran parte de la cancha llena y a mí me parece que es el futuro el fútbol femenino, entonces eso, tómenlo como alguna cosa, como una cosa importante, porque, no, me parece que todavía el, bueno, iba a decir una grosería sobre la dirigencia que son todos hombres, justo en Boca son todos hombres, no aparece una mujer, la única mujer que apareció fue una que denunció al técnico del fútbol femenino por abuso, era la única, y otra que apareció ahora, que parece que era la que pasaba a los, una dirigente de Boca que pasaba a los adherentes a a socios activos, es decir, una trucha, una mujer trucha, bueno, Boca por ahora campeón, la final la está jugando con Belgrano de Córdoba, que a mi juicio no es el mejor equipo, el mejor equipo es Guay Urquiza, bueno, y un tema, ¿puedo atrasar un poquito en la tanda? cuatro minutitos, así cierro con este, ya lo tengo a Camilo acá, ¿me aguantás cuatro minutos de la tanda? bueno, no, porque no quiero dejar de hablar sobre las jubilaciones, Eugenio Semino, ustedes saben, es columnista nuestro, pero aparte es el defensor de la tercera edad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, le pedimos que rápidamente nos contara algo sobre, sobre qué opinaba de los anuncios de ayer de Luis Caputo, y hizo esta evaluación de, de lo que está pasando hoy con los jubilados. Frente a las medidas anunciadas por el ministro de Economía, una vez más se invisibiliza a uno de los sectores más sufrientes que hay en Argentina, los hay otros, pero que es el de los jubilados, pensionados y las personas con discapacidad. Ocho millones de argentinos que están en su gran mayoría, el 90% de ellos no bajo la línea de pobreza, sino directamente bajo el número de indigencia. Las jubilaciones y pensiones de los haberes mínimos, 5 millones aproximadamente, están en un haber de 105.000 pesos. Con un bono este mes, no sabemos qué va a pasar hacia el futuro, de 55.000 pesos, están recibiendo 160.000 pesos. pero las jubilaciones medias, que era de 150.000, 160.000 pesos, hoy sólo llegan a los 170.000, 180.000 pesos porque no tienen bono, por lo cual, tantos unos como otros, no llegan a la línea de indigencia, que son 200.000 pesos, mucho menos a la canasta del jubilado, que eran 313.000 pesos el 6 de octubre, y hoy, holgaramente, están superando los 400.000 pesos. Es decir, incluyendo en esto al millón de pensiones no contributivas de las personas por discapacidad, con discapacidad, que están cobrando a este momento 83.000 pesos. Así que, bueno, esperemos que haya respecto a esto un anuncio al margen, pero hoy por hoy lo que hemos escuchado del ministro es que una vez más una nueva gestión como otras ignora a este sector que ya no puede más. Si alguien, el ministro, el presidente, el presidente que se fue, el ministro, la vicepresidenta que se fue, me pueden demostrar que en Argentina se puede subsistir con 150, 160.000, 170.000 pesos. Bueno, evidentemente lo que vemos es que el ajuste se sigue haciendo sobre los más débiles, más allá de los gastos que afectan a la política y demás, o a los medios. Lo cierto es que esto es un sector de la población que viene siendo castigado sistemáticamente. En este año perdieron hasta diciembre el 40% del poder adquisitivo de todas las jubilaciones y pensiones. En el periodo del gobierno que ha cesado de cuatro años perdieron el 80% y bueno, siguen perdiendo vía la devaluación y la inflación. realmente, obviamente ya hemos hecho el planteo a las autoridades que van a asumir en ANSES que lo que estamos exigiendo es la recomposición inmediata de los 40 puntos perdidos este año y algo que lo tenemos inclusive judicializado que es los bonos que para nosotros lo hemos planteado reiteradamente y por eso lo judicializamos tiene que ser parte integrante del haber de haber sido así durante todo el año y medio de la gestión masa al calcularse sobre el total la movilidad hoy las mínimas estarían prácticamente en el doble bueno eso está planteado lo seguiremos exigiendo y bueno vamos a ver si hay un anuncio complementario y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria los locos de buenos aires bueno 18 horas 40 minutos para cerrar un poco el tema jubilado lo que está buscando ahora el gobierno es hacer lo mismo que se hizo en el 2019 es decir suspender la fórmula de movilidad jubilatoria que fue impuesta por la corte suprema de justicia porque se daban los aumentos discrecionalmente en la época del kirchnerismo se decidió poner una fórmula de movilidad después se modificó en el 2017 cuando se la puso enganchada de la inflación y después cuando vino el gobierno anterior decidió suspenderla dar aumentos me acuerdo que le dieron a la mayoría de los jubilados un 2% y a los digamos perdón a la mayoría de los jubilados le dieron un aumento del alrededor del 14% y al resto de los jubilados que cobraba un poquito más que la mínima llegaron a darles el 2 el 3 el 4% se hizo discrecional este gobierno quiere hacer absolutamente lo mismo para eso sacaría un DNU y así lo haría durante un año de cualquier forma es necesaria una fórmula de movilidad porque siempre ha tenido lo que habría que hacer sería una fórmula mejor que esta cosa que seguramente no va a ocurrir porque siempre que se suspenden las fórmulas es para para ajustar a los jubilados el otro la otra cosa que se rumorea es que el PAMI lo pasarían a las provincias pero eso es un rumor el PAMI lo pasarían a las provincias con el dinero con eso negociarían con algunos gobernadores algunas leyes esa sería la zanahoria que utilizarían para eso que tal Camilo como te va buenas como va bien bueno muy bien boca ya casi campeón el fútbol femenino van 40 minutos y 2 a 0 le gana boca a Belgrano en la final se tendría otra estrella boca en el fútbol femenino si salvo que suceda una catástrofe y haga 3 goles Belgrano en estos 5 minutos recordamos también ahí íbamos a penales claro se jugó primero la ida este domingo en Córdoba y ganó boca 1 a 0 con gol de Arias hoy 2 a 0 los goles si mal no recuerdo por obvias razones no estuve no pude estar muy atento al partido pero gol de Amankai Urbani la número 7 que ya salió de la cancha y también de cabeza Mayorga Miriam Mayorga la capitana de Boca jugadora de la selección argentina también que marcó el segundo gol que bien esa chica si Mayorga posiblemente es la más regular del equipo podríamos decir siempre permite eso también en posiciones más defensivas permite por ahí encontrar una regularidad que en otros puestos no es tan sencillo ¿se hacen las elecciones? el domingo se vota en Boca se vota en Boca pero no era que los jueces eran macristas ¿cómo es la cosa? si estuvo extraño el lofer últimamente el lofer está muy raro pero si se vota con el padrón completo 94.188 socios van a poder votar socios activos socios vitalicios y socios del interior del país todos aquellos cuyos micros ya estaban pagados para que vengan a votar también ellos van a poder votar los socios adherentes que somos la gran mayoría de la masa societaria de Boca no tenemos voz ni voto ni voz ni voto exactamente no solamente de todas maneras también para ser justos y para pegar a ambos lados también los adherentes fue un curriño que salió en la gestión de Daniel Angelice allá por el año 2012 para todos aquellos que queríamos ir a la cancha por lo menos para tener una mínima oportunidad de ir a la cancha ahora lo que pasa es que algunas promesas que se hicieron no se cumplieron sobre todo lo que implica o mejor dicho lo que respecta a respetar la antigüedad del adherente a la hora de poder pasar a socio e incrementar las chances de ir más seguido a la cancha siendo socio adherente aproximadamente unas 3 o 4 veces 5 con suerte por año voy a la cancha para que se dé una idea del oyente claro por eso se necesitaría una cancha más grande claro por lo menos agrandar la bombonera o el estadio nuevo pero por lo menos que haya alguna propuesta al respecto porque tomar mate con los vecinos no es una propuesta yo lo dije con todo el cariño y con toda la admiración que tengo por Riquelme que es mi ídolo futbolístico la verdad que no me sirve de nada que tome mate con los vecinos y lleve alguno un palco de la cancha no me sirve de mucho pero bueno no creo que tal vez no represento el pensamiento de todos los socios adherentes pero creo que por lo menos los de una mayoría que estamos al día con la cuota no con la esperanza de seguir yendo a ver yendo a ver a Boquita yo también pienso así bueno por lo menos acá estamos alineados ahora hay que terminar con eso de cuando la justicia falla en contra hablando de Roma mira está Riquelme mirando el partido de las chicas estaba el chiquitapi también estaba en una reposera ahí bajo una sombrilla el chelo delgado y el chelo delgado al lado de Riquelme bueno digo que hay que terminar con eso de que cuando la justicia la justicia es un desastre siempre entonces hay que terminar con eso que ejemplo hay diarios si ustedes saben cuáles que estuvieron Loffer Loffer la justicia la justicia es para Macri la justicia es para Macri y la cámara les falló en contra de Macri entonces ahí que bien la justicia se dio era un derecho la justicia porque beneficia entonces no sirve así la justicia es un desastre siempre después a veces saca algún fallo como la gente y qué sé yo como que por ahí algún corrupto vaya preso pero en general los fallos son un desastre y ahora los vamos a vivir por lo que ya se nota que hay un pacto de impunidad entre este gobierno y el gobierno que se fue vamos a vivir también como la justicia va a absolver a mucha gente que ha estado choreando en los últimos años en Argentina me parece que va a ser así Camilo sí último dato respecto a las gladiadoras este sería su quinto título consecutivo desde el año 2020 que vienen ganando absolutamente todo es para vos es para vos gallina bueno bueno horario de ahora vamos vamos mira encima estamos viendo estamos tenemos el partido acá lo estamos viendo por una señal que en el en el entretiempo en el corte tiene un spot en contra de canciones de cancha este en muchos casos homofóbicas y demás es muy gracioso es muy gracioso también porque toma muchas canciones sobre todo cuando se dice por ejemplo es para vos gallina pe pero después este cuando al hincha de boca se lo trata de este se le cantan muchas canciones este xenófobas esas canciones no se mencionan nunca pero nunca muchas veces inclusive este se tienen que parar los partidos porque son de un alto grado este de xenofobia y esas canciones nunca se mencionan estos spot no las vi jamás jamás y eso que he visto muchos partidos de las gladiadoras de por tv la mayoría debo decir jamás apareció una de las canciones ni de river ni de san lorenzo que son los equipos más resentidos con boca también vale la pena decirlo nunca de las canciones xenófobas nunca las vi no y aparte xenófoba y recontra berreta porque aparte yo creo es más yo siento pena cuando cantan las canciones porque yo estoy orgulloso que en mi equipo haya extranjeros si pero eso estoy muy orgulloso ojalá que todo el mundo vamos aguanten los hinchas de boca en perú en bolivia en suecia en españa en todos lados aguanten los hinchas de boca claro creo que en esencia tal vez lo que duele es eso que boca es reconocida internacionalmente cuando otros tal vez no en colombia vamos que todo el mundo aguante la patria grande inclusive nuestra madre patria también que tenemos hinchas de boca dando vuelta por madrid por todos lados vamos todavía por suecia ni que ahora en suecia son todos hinchas de boca se ponen la camiseta deberían ser y listo bueno vamos con lo tuyo dale tenemos tenemos un pequeño estreno tenemos una pequeña columna en realidad y tenemos un gran estreno una película de la cual no esperaba mucho y me sorprendió me sorprendió bastante a la vez también vamos a aclarar una cuestión antes porque es una película que va a salir en netflix a fin de año pero de todas maneras que ahora está en salas hoy mismo pueden ver la película va a tener así como hablamos en su momento sobre el asesino la nueva película de fincher también hay muchas películas que están teniendo ventanas antes de salir a netflix con ventana nos referimos a que pueden tener o mejor dicho que tienen una salida en cines en general muy acotada muy pequeña no son muchos los cines en general inclusive cines de cadena que son los que más cortan entradas como por ejemplo cinemark hovits como por ejemplo cinépolis no suelen proyectar estas películas tienen como una especie de rechazo directamente hacia la distribuidora que distribuye las películas de netflix pero bueno estamos hablando de maestro película protagonizada y dirigida algo que en la industria es algo raro es algo ya bastante bastante extraño ni hablar saliendo saliendo de de hollywood pero bueno de que va de que va maestro es una biopic ya varias veces hablamos de de este de este género después bueno tal vez marcamos algunos algunos puntos que tienen en común con otras películas sobre biopic sobre leonard bernstein que es o mejor dicho fue compositor y director de orquesta posiblemente el más reconocido en la historia de eeuu eeuu ya que tuvo una trascendencia muy este muy muy importante fue director por muchos años de la orquesta filarmónica de nueva york compuso sinfonías compuso óperas y también musicales para broadway donde destaca uno de los musicales más reconocidos de la historia que es amor sin barreras en eeuu se conoce como west side story un este como dije recién musical de broadway que tuvo su adaptación allá en los años 50 y que inclusive se realizó otra adaptación hace muy poco tiempo creo que hace dos años que se estrenó eeuu y pequeña adaptación se estrenó este dirigida por Spielberg ¿no? y acá podemos hacer inclusive también un enlace porque esta película en un principio este proyecto realizar este la película biográfica de este de leonard de leonard bernstein estuvo en manos tanto de Spielberg como de Scorsese pero terminó cayendo en manos de Bradley Cooper algo similar a lo que sucedió con el remake de Nace una estrella que en su momento también lo dirige Bradley Cooper pero estaba este subido al proyecto Clint Eastwood y lo termina lo termina dejando ¿no? tal vez en esta idea de los los este del pasar de una mano a otra ¿no? de pasar de dos directores tal vez de un renombre tan tan este tan importante como como Scorsese y como Spielberg pasar a Bradley Cooper que se hizo mucho más conocido por ejemplo por tal vez comedias inclusive absurdas o hasta subidas de tono podríamos decir parece algo extraño pero la verdad que el tipo con el tiempo se resignificó de una manera bastante bastante interesante sobre todo cayendo en el caso de Nace una estrella en un melodrama de aquellos pero bueno vamos a meternos rápidamente en la película y este en un poquito en la figura del protagonista de la misma ¿no? el cual es este es es la razón principal por la cual tienen o mejor dicho deberían ir a ver esta película por lo menos en las próximas semanas eso sería lo más recomendable que no que no se sometan a verla en una pantalla chiquita sea una compu una tele un celu o una tablet también pero bueno la película empieza con con una con una frase citada directamente del protagonista de esta historia la cual dice la voy a citar textualmente porque es muy interesante una obra de arte no responde preguntas sino las provoca y su significado esencial está en la tensión entre las respuestas contradictorias a ver a partir de acá vemos como un poquito se empieza a enlazar el qué es una obra de arte y cómo se empieza a explorar ese qué a través del protagonista en la propia película vamos a recordarle a los oyentes cuando hablamos de una biopic de una película biográfica en general se suele contar el ascenso y la caída de estos personajes si contamos nada más que el ascenso no alcanza no alcanza a contar la historia de alguien solamente exitoso no alcanza a contar solamente la desgracia de una figura de público conocimiento entonces este ascenso y caída en general suele estar representado por la carrera y después por excesos por distintas carencias en la vida en el caso de Leonard Bernstein lo que tenemos es un ascenso y caída pero acompañado formando una familia podríamos decir ideal típica y esto tal vez un poco nos aleja de lo que puede ser una vida por ahí problemática dentro de dentro de una figura que de antemano se plantea se plantea controversial pero acá entra algo que ya un poquito lo empezamos a ver en esta cita con la que empieza la película esta cita que es una especie de motor de la película que es la identidad que es una especie de descubrimiento que necesita hacer el personaje sobre sí mismo una especie de tratar de entender o mejor dicho al revés no tratar de entender el comportamiento siendo nosotros espectadores no tratar de entender el comportamiento de este personaje que muchas veces parece completamente ilógico 100% pasional que se dirige puramente por lo que le dice su corazón podríamos decir por momentos sino aceptar que justamente como dice esta frase inicial tanto el protagonista como tal vez todos nosotros somos seres contradictorios somos seres ambivos somos seres que tal vez en un momento nos dirigimos hacia un lugar pero en realidad estamos buscando otra cosa y eso es posiblemente el aspecto desde lo narrativo más importante de la película tomar esta idea de la identidad y llevarla a distintos puntos de la vida del personaje desde lo musical desde lo familiar también e inclusive desde su propia sexualidad para ir cerrando ya con la columna desde el aspecto estético de la película podríamos decir que de alguna manera está partida en dos la película tenemos una primera ahora la cual es en blanco y negro y la segunda ahora de la película es a color estos distintos formatos de la imagen también porque son formatos 4-3 el más cuadrado tipo de de caja tipo televisiva tipo los los televisores de tubo bueno este formato está muy ligado o esta imagen mejor dicho remite y está ligada a lo que era este o mejor dicho a la concepción que había de la imagen dentro de la industria en aquellas épocas las primeras la primera hora de película en el blanco y negro en este formato 4-3 cuadrado realmente pareciera que estamos sumergidos en una historia además de acompañado con la banda sonora 100% este original del propio protagonista de la película del propio Leonard Bernstein que ya falleció hace 30 años se reutilizó toda su música a lo largo de toda su carrera se utilizó en esta película y se genera una ambientación y una recreación espectacular muy fiel o muy fidedigna a lo que fue la estética sobre todo en aquellos años 40-50 en los años 40 donde primordeaban las sombras y el humo con el cine negro bueno sin necesidad de caer en esos detalles tan fuertes se recrea una estética muy similar y que inclusive termina atrapando porque un gran ejemplo de esto es la primera aparición de Felicia Montealegre que es la esposa del protagonista interpretada por Carrie Mulligan en un personaje espectacular ya nos quedamos sin tiempo pero estaría muy bueno también hablar de su personaje también la primera aparición de ella bajando de un colectivo con la banda sonora de West Side Story es un momento que parece realmente salido de una película de los años 40 pareciera que del humo va a salir Ingrid Bergman en vez de Carrie Mulligan así que recomiendo que vayan a ver Maestro al cine es una película realmente muy interesante me sorprenden un montón de aspectos y si no si no la quieren ver el cine a fin de año allá por las navidades por las fiestas va a estar saliendo también en en Netflix pero recomiendo que se acerquen al cine hay un cine muy lindo cerca del obelisco que tiene también muy barata la entrada y ahí la van a ahí la van a poder ver también en varios otros cines de la ciudad de Buenos Aires Maestro dirigida por Bradley Cooper bueno campeón Boca una una invitación acá en el Parque Centenario fíjense el 14 20 30 la compañía de danzas Pucará el 16 20 horas la banda sinfónica de la Cava y el 15 20 horas la orquesta de tango todo eso con entrada gratuita y cuando llega la gente vayan rápido porque se agotan los lugares se nos terminó gracias Marina gracias Camilo nos reencontramos la semana que viene chau 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 chau